que sea enfrentar a tigres en el volcán y llevarse un buen resultado a ver seamos honestos para rayados sacar aunque sea un empate va a ser un buen resultado en el partido de ida ya después en el de vuelta si no lo saben no lo supieran aprovechar es problema de el monterrey y pues como les digo la historia reciente no dice que el monterrey ha sabido aprovechar la localía cerrando los partidos de vuelta y tigres pues por alguna razón ese estadio le cae muy bien así que para rayados si quieren sacar un resultado bueno tendrían que empatar o ganar en el volcán y pues para tigres evidentemente incluso perdiendo en el volcán podrían ir al estadio de rayados y terminar ganando así que se complica la cosa y esto de que esté en la tabla general un poco más arriba monterrey les ayuda porque un empate los haría avanzar pero pues tigres es un equipo que poco le importa eso y ha sabido manejar muy bien los resultados los resultados los resultados